Música Yo estaba muy asentada en mi profesión, en mi trabajo, me gustaba, pero también sentía que tenía que cambiar, tenía que empezar una nueva etapa. Es un proyecto vocacional. Los libros que tú editas realmente es lo que tiene que ver contigo y lo que te gusta en realidad. Que la historia de por sí sea original, que el tono en el que se cuenta también sea original. Para mí tiene que tener un punto surrealista, un punto un poco locuelo, como digo yo, que haga reír o al menos sonreír y si no que despierte emociones de cualquier tipo. La idea es que la persona cuando cierre el libro se quede con algo. Me gusta mucho la idea de que los libros que tenemos en la editorial sean una buena excusa para un adulto y para un niño, o en este caso para padres e hijos, por ejemplo, para compartir un rato juntos y que pasen un buen rato juntos. Está publicado en inglés en todos los países de la inglesa del mundo. Y cuando yo recibí ese libro en inglés, la verdad es que me emocioné mucho, porque me di cuenta de que la editorial pasaba una segunda etapa. Ya no era solamente una producción propia, local, sino que estaba teniendo la oportunidad de llevar los libros de la editorial a niños de otros países en el mundo. Hay que juntar la parte más de corazón o más de alma que uno pone en los libros y lo que quiere transmitir, más la parte artística, digamos, pero ese tiene que ser un negocio y tiene que ser una forma de vida. Me gusta mucho crear un libro, ese me parece un proceso que yo diría mágico.